Preciosa y hermosa hora, hermanos, hacia todos de manera especial en esta hora, sé que los estamos gozando de manera grande, bendito Dios, ya llega el momento de escuchar palabras del Señor en esta preciosa hora, aleluya, y después del mensaje, hermanos, van a haber tiempos, nuestra hermana Delia va a estar dirigiendo los que son los tiempos especiales, después del mensaje, bendito Dios, el que quiera un tiempo, acérquese a la hermana Delia, y ya vamos a estar haciendo la lista, bendito Dios, de los que van a tener privilegios, el amado Señor, después del mensaje, sé que en esta preciosa hora, amados hermanos, vamos a dejar ya a nuestra hermana Abel con el reino de la palabra del Señor en esta preciosa hora, así es que, nuestra hermana, con nosotros en esta tarde, en esta hora, amados hermanos, para que pueda, aleluya, juntos, hermanos, gozarlo con la palabra del Señor en esta preciosa hora, nuestra hermana Abel con nosotros en esta hora, hermanos, gozémoslo con la palabra del Señor en esta hora, aleluya. Que el Señor nos pueda bendecir en esta noche Amén Es mucho gozo compartir la palabra del Señor Les invito Que abrazo de escritura en el libro de Lucas Capítulo 9 En el verso 10 Y vamos a leer hasta el versículo 17 La historia completa Y vamos a meditar un momento en la palabra Y espero que sea de provecho Amén Lucas capítulo 9 En el verso 10 El tema de hoy es la compasión de Jesús Amén Aleluya Ya lo tiene hermano o hermana Vamos a leer la palabra Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Vuelto a los apóstoles Le contaron todo lo que había hecho Y tomándole, le retiró a parte A un lugar desierto De la ciudad llamada Y cuando la gente Lo supo Le siguió Y le recibió Y les hablaba del reino de Dios Y sanaba a los que Necesitaban ser curados Pero el día Comenzaba a declinar Y acercándose Los doce Dijeron Despide a la gente Para que vaya A las aldeas Y campos de alrededor Y se alojen Y encuentren alimentos Porque Ahí estamos En un lugar desierto Él dijo Dadle vosotros de comer Dijeron ellos No tenemos más que cinco panes Y dos pescados A no ser que vayamos nosotros A comprar alimentos Para toda esta multitud Y era como cinco mil hombres Entonces dijo a su discípulo Hacerlos sentar De grupos de cincuenta en cincuenta Así lo hicieron Haciéndoles sentar a todos Y tomando los cinco panes Y los dos pescados Levantando los ojos al cielo Lo bendijo Y los partió Y dio a su discípulo Para que lo pusiesen Delante de la gente Y comieron todo Y se saciaron Y recogieron Lo que sobró Doce cestas De pedazos Vamos a dar gracias A nuestro Dios Bendito Dios Y Padre Que habitas en los cielos En la tierra Y en todo lugar En este momento Tú eres digno De toda honra Y de toda gloria En este momento Hemos leído Tu palabra Y tu palabra Es el testimonio vivo De su poder Y en este momento Hoy vamos a impartir Lo que ya tú has impartido Desde muchos años Solamente vamos a recordar Y vamos a hacer sentir Que tú estás En medio nuestro Gracias porque tú Oyes Gracias porque tú Respondes Y gracias porque Tu misericordia es grande En este momento Bendice a cada uno De mis hermanos De mis hermanas Y amistades presentes A esta reunión Esperando que tú seas El medio En cada uno de nosotros El cual va a operar De manera Por excelencia Gracias Dios Porque tú eres bueno Y para siempre Has sido tu misericordia Y será por siempre Amén En este momento Mi hermano Esta historia bíblica Hace muchos años Se viene Se viene Escuchando Se viene leendo Y que maravilloso Que todavía se sigue Amén Porque la biblia No pasa de moda La ropa Si pasa de moda Y muchas veces La juventud Pasa de moda Porque mire Antes Ya pasamos Por la etapa De los jóvenes Hoy estamos En la etapa De los ancianos Amén Y así la vida Un proceso Así que todo Lo que tenemos Mi hermano Es prestadito Nadie es dueño De nada Y el único dueño De todos Se llama Dios Amén Porque Jesucristo Si está en todos Por todos Y en todas Y hoy en todo lugar Y hoy vamos a mirar Por eso el tema Esa es la salvación De Jesús Amén Si la historia Nosotros la relatamos De una y de otra manera Amén Aquí está de una manera En Mateo está de otra En Marco está de otra Y en Juan está Amén Está muy diferente Amén Pero siempre se trata De la misericordia De Jesucristo Amén 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 Antes de llegar Este tema De la alimentación De los cinco mil hombres Que no se incluyó La multitud de mujeres Ni la multitud De niños Que podían estar En esa reunión Amén Era un número De personas Exageradas Amén Dice que Jesús Mandó a sus doce Discípulos A predicar Amén Cuando ellos regresaran De ir a predicar Les había dado Autoridad Amén De echar fuera Demónios Amén De sanar enfermos Amén De anunciar el Evangelio Amén Y estos hombres Habían obedecido Amén Y estaban cansados Amén La Biblia La historia dice Que esos hombres Llegaron Y le dijeron Jesús Jesús Hemos hecho Lo que tú Nos encomitaste Amén Y van a contarles Cuantos milagros Amén Habían visto Amén Amén Porque él ya les había dado La autoridad Pero cuando ellos comenta Jesús dice Ellos están cansados Necesitan un descanso Amén Se fueron por el mar En unas naves A un lugar desierto Para que pudieran descansar Amén Porque realmente La multitud tenía hambre Amén Y sed de justicia Amén Amén Dice que ahí La gente se agolpaba Por necesidad De ser sanado Amén De un milagro Amén 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 Y en esta ocasión Jesús dice Que cuando viene La gran multitud Dice que Iba declinando El sol Aleluya Ahí se entiendo Ellos Le dijo En el camino Señor Aleluya La historia La historia Todo va relatado Amén Aleluya Mire todo lo que hemos visto Lo que hemos analizado Lo que hemos hecho En nuestra trayectoria De camino Aleluya Le contaron todos los milagros Que habían hecho Amén Que bueno Todo es un trabajo Todo es un trabajo Todo es un labor Aleluya Todo es algo muy especial Si hubieran puesto Los apóstoles Le contaron todo Lo que habían hecho Tomándole Se retiró aparte De un lugar desierto De la ciudad de Pesaya Y cuando la gente Lo supo Le exigió Amén Aleluya No le importaron El tiempo La hora En que Podía ser Aleluya Pero la gente Supo que Jesús Ya estaba en un lugar Desierto Un lugar muy apartado Y la gente Se fue a ese lugar Aleluya No había micrófonos Aleluya No había carros Aleluya No había aviones No había por otro medio Tenía que ser por tierra Pero Dios llegara Aleluya Aleluya Entonces crees Que en ese tiempo Ya había necesidad Aleluya 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 Pero miramos En esta noche Amén Varios ejemplos Que el Señor Hace Aleluya En primer lugar Aleluya Jesús es un Dios De compasión Amén Es un Dios De misericordia Amén Aleluya En esa multitud No todos eran hijos De Dios Amén Aleluya No todos Estaban obedeciendo Amén Aleluya Pero Él tuvo misericordia Amén Dice que los que necesitaban Ser sanados Él los sanaba Amén Aleluya Aleluya Pero en esa ocasión Ya la tarde Iba avanzando Se llegó la noche Amén Y lo que dicen Los apóstoles Despiden a la multitud Aleluya Aleluya Porque ya no No tienen tiempo Amén Aleluya Miren que palabras Los puso entre la espada Y la pared Amén Aleluya Cinco mil hombres Más los niños Y las mujeres Telen ustedes de comer Amén Aleluya Y dijeron En una historia dice Doscientos denarios No basta No basta No basta Aleluya Y cuántos tienen Con cinco panes Y solamente dos pescaditos Aleluya Eso es todo lo que nos acompaña Amén Aleluya Los apóstoles le ofrecen Y dicen Pero podemos ir a comprar Para toda esta multitud Esa es la pregunta Podemos ir Aleluya Él les dice Tráiganme lo que tienen Aleluya 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 Traiganme lo que tienen Aleluya Yo voy a hacer algo por ellos Aleluya Aleluya Dios conoce el hambre Aleluya Aleluya Dios conoce Si yo y usted Tenemos hambre Aleluya Aleluya Dios conoce Si yo y usted Estamos enfermos Aleluya 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 Dios sabe Si no tenemos trabajo O tenemos Él sabe todo Aleluya Aleluya Dios sabe la aflicción Que está dentro de su vida Y la mía Dios sabe esas lágrimas Que salen de su mejilla ¿Por qué salen? Aleluya Él no critica Aleluya Aleluya Él trata de suplir La necesidad Aleluya 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 Él no ocupó Que alguien le dijera Tenemos hambre Aleluya Aleluya Él hubiera mirar La necesidad Aleluya Aleluya Porque es un Dios Uniciente Es un Dios Unipresente Aleluya Es un Dios poderoso Que lo conoce todo Aleluya Aunque muchas veces Lo ignoramos Pero es Él Si lo conoce todo Aleluya Aleluya Muchas veces Los apóstoles Mire que Él no corre A la gente Él dice Hay que buscar Una manera Cómo arreglar Cómo cubrir La necesidad De este pueblo Que necesita ser alimentado Aleluya En primer lugar Encontramos Tráiganme los panes Aleluya Tráiganme Los únicos Que tienen Amén Amén En primer lugar Hace Una mirada Hacia el cielo Aleluya Y empieza A bendecir Lo poquito Que tiene Amén Aleluya Y que ordena Porque Dios Es un Dios Bien ordenado Amén Son grandes Multitudes Va a haber necesidad De compartir Con ellos Y esos grupos De como De 50 50 50 Y 50 Lo ordenó Todos Una vez Teniendo Los panes Y los peces Aleluya Lo bendice Hace Recostar La gente Aleluya Y a quienes Manda repartir Aleluya A sus discípulos No manda Otro personal Más Aleluya Él manda A su gente Aleluya De confianza Aleluya Él manda A su pueblo Escogido Aleluya Él tiene Alguien Más De confianza Muchas veces Llamo ahí Él manda A sus discípulos Él no llamó Dentro de la multitud Vengan ustedes No Él dijo Yo les voy a repartir Amén Dice que la gente Usted sabe Dos peces Y cinco panes Para cinco mil Que milagro Tan grande Aleluya Tenga su pedacito Se multiplicó Aleluya Dice ahí Que comieron Todos Cinco mil Se saciaron Cuando ya se habla De saciar De que cuando ya Queda uno Que ya no cabe Más en el estómago Aleluya Dice que sobraron Doce cestas Todavía Aleluya Ese pan Representa Jesucristo Aleluya Quitando el hambre Aleluya Del mundo entero Aleluya Aunque el mundo No siente el hambre Por dentro Pero el alma Gime Aleluya Porque esta carne Mi hermano Solo quiere pecar Aleluya Esta carne Solo quiere descansar Aleluya Aunque Dios Conoce el sacrificio Aleluya Aleluya Este momento Que ha dedicado Hoy al Señor Aleluya Aleluya No es un pasatiempo Aleluya Aleluya Este momento Es un momento Muy especial Aunque Dios No quiere sacrificios Aleluya Dice la Biblia Que Él no quiere Sacrificios De nadie Aleluya Él lo que quiere Es misericordia Aleluya Aleluya Pero no es que Prohíbe el sacrificio Aleluya Acompañándolo Con la misericordia Aleluya Porque de nada Serviría mi hermano Aleluya Que estemos en ayuno Y en vigilia Aleluya Aleluya Y en nuestro corazón No hay misericordia Para nadie Aleluya Aleluya Y muchas veces No estamos cumpliendo Lo que el Señor dijo Tuve hambre Y no me diste de comer Aleluya Tuve sed Y no me diste de beber Aleluya Y forastero Y no me recogiste Aleluya Aleluya El hermano El Señor Va a pedir cuenta De todo Aleluya Pero miramos ahí El punto Aleluya Importante El Señor Aleluya Provee todo Aleluya Aleluya Y muchas veces Nosotros somos los que dudamos De nosotros mismos Aleluya Y ponemos en duda Nuestra fe Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Todo Aleluya Sin importar La situación Que estemos pasando Aleluya Él nos ama Y con amor eterno Él no desprecia Quienes somos Él sabe lo que somos Dios nos ama Y de ese amor Quiere que impartamos En esta hermosa noche Estamos en una hora Aleluya Aleluya Ya llegando a la medianoche Aleluya En este país Aleluya En Centroamérica Pues es muy temprano Aleluya Pero para nosotros Ya es medianoche Aleluya Aleluya Y agradecemos al Señor Aleluya Que vamos a dedicar Este momento Aleluya Y que el Señor Pueda recibirlo Aleluya 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 Pero recuerde algo Aleluya Mientras nosotros Estamos aquí Aleluya La necesidad es mucha Aleluya Y los obreros Somos pocos Aleluya Aleluya Muchas veces Ya no queremos trabajar Aleluya Los apóstoles Estaban haciendo Una jornada Aleluya Desde una mañana Aleluya Hasta anochecer Aleluya Aleluya Pero la Biblia dice Que hay que predicar A tiempo Y fuera de tiempo Y fuera de tiempo Aleluya Aleluya Redarguye Aleluya Reprende Exhorta Con paciencia Y doctrina Aleluya Aleluya Es tiempo Mi hermano De cumplir Ese mandamiento De hacer discípulos Aleluya De ayudarnos Unos a otros A crecer Aleluya En unidad Aleluya A crecer en número Aleluya A crecer en sabiduría A crecer en sabiduría A crecer en entendimiento A crecer en el poder de Dios Aleluya Aleluya Porque la iglesia Le ha sido otorgado Le ha sido otorgado Autoridad Y poder Porque Dios No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor De amor De amor Y de dominio Y de dominio Propio Aleluya La iglesia es Iglesia Autónoma Aleluya Para poder predicar Aleluya Poder anunciar Aleluya El poder del Dios Todo poderoso Aleluya Aleluya Mi hermano Si usted mira Aleluya 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 Tiene compasión Aleluya De la gente Sin importar Quien sea Aleluya 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 Él no ve por igual a todos Aleluya Sin importar La situación Aleluya Económica Financiera Que estemos pasando Aleluya 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 Dios quiere hacer una obra Aleluya Aleluya En cada uno Aleluya 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 Y de la manera que Que esa obra se haga Aleluya 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 Es que nosotros tengamos misericordia Aleluya 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 Si yo Y usted no tenemos misericordia Aleluya Aleluya Tampoco Dios Aleluya Aleluya Tendrá de nosotros Aleluya 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 multiplicado la maldad, el amor de muchos, se está enfriando, y muchas veces decimos, el hermano no volvió a la iglesia, no nos preocupamos por él, estamos dejando, y miramos que Jesús dice en este pasaje, que la gente estaba como que no tenía pastor, y muchas veces es muy importante como iglesia, el hermano pensar en los demás, Dios tiene algo muy especial, si miramos ahí, el día comenzaba a declinarse, ya era hora de descansar, pero Jesús no le importó a esa hora, Él puede suplir a última hora, los que hemos batallado, mi hermano, hace poco yo le dije a mis hermanos, oren por mí, por un trabajo, no pasaron 24 horas, y el trabajo ya estaba, a mí me dijeron, si vas a la corte, te van a deportar, pues ya he ido a dos cortes, no me han deportado, aquí estamos, mi hermano, ese es el amor del Señor, Señor, la oración del justo, puede mucho, no estamos solos, los discípulos por sí solos, vieran corrido a la multitud, de parte de ellos, que se fueran a dormir, que no había alguien más ahí, y ese alguien, está aquí, ese alguien, puede cambiar su vida y mi vida, los discípulos, se hallaron solos, sin capacidades, cuando nosotros actuamos, con nuestros valores, con nuestro capricho, con nuestras ideas, no funcionamos, pero cuando dejamos, que sea Dios, el centro, que sea Dios, el único veraz, que sea Dios, el único por excelencia, Dios opera, en cambios radicales, en la felicidad, en la vida, no está en el dinero, no está en las posesiones económicas, a la misericordia, vale mucho, y seguido en lamentaciones, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca, han decaído, sus misericordias, y todavía, la misericordia de Dios, está viva, cuando abunda el pecado, también sobreabunda la gracia, pero muchas veces, estamos haciendo, acepción de personas, Jesús no hace, acepción de personas, de dos pueblos, hizo un pueblo, la iglesia la compone, Israel, la componemos nosotros, mire el señor tan bueno, muchas veces decimos, Israel, el pueblo de Dios, y usted que es entonces, somos pueblo, y por Dios, y adoramos a Jesús, grande, está dando la garganta, por el tiempo que tenemos acá, y no, de no hablar mucho, pero eso es lo importante, hacemos un esfuerzo, por anunciar, el evangelio eterno, mi hermano, esto es, el ejemplo, más claro, de Jesucristo, por eso dice, el que te pida, dale, y el que tome, el prestado de ti, no rehúses, Jesús vino a hacer ejemplo, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley, porque aquel pueblo no la cumplía, Jesús se vino a cumplir la ley, porque muchas veces, mi hermano, andamos cargas pesadas, difíciles, que no podemos llevar a nosotros, que no podemos llevar a nosotros, queremos que otros, si lo lleven, es bien fácil, cargar a otros, muy duro, cargar a nosotros, amén, amigos, mi hermano, eso es lo que Dios quiere, un pueblo unido, entre varios, la carga no pesa, pero necesitamos, a Jesucristo, en nuestra vida, amén, eso es lo maravilloso, que él no nos ha dejado estamos siempre en las manos del señor necesitamos ser fuertes en él pero no por nuestra propia cuenta así que hermano que en esta noche ya no me da mala garganta para seguir hablando hasta aquí nos ha ayudado el señor Dios nos bendiga vamos a dar gracias a nuestro Dios y por eso vamos a dar a mi hermano Pastor Amén Gloria a Dios que bueno es el señor hermanos en esta hora pongámoslos en pie o de rodillas vamos a orar un momento en esta preciosa hora por la palabra del señor en esta hora oh poderoso Jesús te adoramos Cristo de la gloria eres bueno, eres maravilloso Dios mío le exaltamos en gran manera señor en esta preciosa hora señor padre hemos escuchado su palabra señor estos minutos señor que usted ha permitido señor a tu siervo hablarlo señor en esta hora padre Dios mío han sido minutos señor especiales señor amado Dios mío mira a su pueblo señor que ha estado atento señor en esta hora mira a su pueblo señor amado que ha estado Dios mío con deseo señor de escuchar su palabra señor padre del cielo padre glorioso en este momento señor le alabo glorificamos su nombre señor en esta preciosa hora señor exaltado eres Cristo de la gloria en esta hora padre celestial en esta tarde hermanos en esta preciosa hora quiero hacer un llamado a aquellos hermanos a aquellos amigos que están en esta tarde en esta hora en este lugar quisiera alguien aceptar al señor reconciliarse con el señor venga el señor en esta preciosa hora el señor le está llamando el señor quiere que en esta hora bendito Dios aleluya reconozca al señor de señores en esta tarde quien dice yo en esta preciosa hora alguien que necesita oración venga al frente pase al frente vamos a orar en esta preciosa hora alguien que se siente sin fuerza alguien que se siente desanimado alguien que se siente ya que no quiere ya bendito Dios seguir adelante venga vamos a orar todos juntos en esta preciosa hora aleluya Dios bendiga a los hermanos que los están viendo Dios bendiga a los hermanos que los están escuchando a través de la radio hasta donde estamos llegando en esta preciosa hora también que en el nombre suyo señor clamamos pedimos de manera grande de manera especial señor que hagas la obra la obra grande la obra maravillosa señor eterno que extiende a su mano de sanidad y de poder en esta hora señora oh glorioso Jesús levantamos un clamor en esta hora vamos iglesia vamos levantando un clamor alguien que necesite alguien que quiere pasar al frente venga al frente no se quede ahí usted que sabe que necesito un milagro de Dios en esta hora vamos levántese salga de esa banca en esta preciosa hora vamos a orar Dios bendiga a los hermanos que están pasando hay alguien más en esta hora yo quiero orar por alguien más en esta mañana venga al frente aquellos que se quieran reconciliar aquellos que quieren aceptar al Señor en esta mañana venga se no se quede ahí Dios bendiga Dios bendiga a los que están pasando en esta hora hay alguien más en esta mañana queremos clamar queremos levantar un clamor glorioso un clamor maravilloso en esta hora aquel que siente que necesita un milagro de Dios aquel que siente que necesita reconciliarse con el Señor el lugar está abierto en esta hora venga venga el Señor vese al frente vamos a orar en esta preciosa hora intercedemos clamamos por las necesidades en esta preciosa hora aleluya hay poder en tu nombre Dios todo poderoso en esta preciosa tarde Señor en esta preciosa mañana Dios mío santa que estamos en este lugar en esta hora hay alguien más en esta hora hay alguien más yo quiero orar por alguien más en esta hora oh no se que de ahí venga pase al frente vamos a orar en este momento oportuno en este momento especial nuestro hermano Oscar quisiera en esta hora aleluya aceptar al Señor venga venga al frente vamos a orar en esta preciosa hora oh bendito es el nombre poderoso del Señor no se si nuestra amiga que esta ahí quisiera esta hora en esta preciosa tarde bendito Dios en esta preciosa noche aceptar al Señor bien puede hacerlo en esta preciosa hora oh aleluya 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 tenemos un Dios de poder un Dios de gloria un Dios de misericordia para hacer el milagro aleluya 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 vamos los que se han quedado ahí en sus asientos vamos a levantar las manos vamos a aclamar mis hermanos que están aquí al frente en esta preciosa hora oh bendito su nombre Padre en esta hora Dios mío Padre venimos clamando vamos levántese clamor iglesia vamos levántese clamor en esta preciosa hora vamos a orar vamos a aclamar vamos a romper cadenas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios amado en esta hora Dios mío venimos delante de su presencia Cristo de la gloria venimos reprendiendo al diablo Señor venimos reprendiendo a los demonios en esta hora Padre celestial todo espíritu contrario Señor amado que se ha levantado en contra de mis hermanos Señor en esta mañana venimos atando venimos reprendiendo ahora por la palabra de que el nombre suyo Señor en esta hora se quebranta todo espíritu de las tinieblas Señor en esta hora se quebranta todo demonio Señor en esta hora Padre celestial se quebranta todo espíritu contrario en este momento Dios mío Padre en esta hora Señor mira mis hermanas que están aquí al frente Dios Padre vengo reprendiendo todo espíritu de enfermedad vengo reprendiendo Dios mío ante en esta hora Padre con las necesidades que ellas han pasado Señor aquí al frente Dios mío en esta hora usted conoce la necesidad de cada uno de mis hermanas Señor mira la necesidad Dios mío de esta hermana Julia Señor mira la necesidad de esta hermana Valgarita Señor hermano mira la necesidad de la madre de esta hermana Julia Dios ahora Padre por la palabra en tu nombre Señor extiende su mano Señor extiende su mano maravillosa en esta mañana Cristo de la gloria Dios mío en esta hora reprendemos todo espíritu de enfermedad en esta hora Dios mío declaramos esos cuerpos libres libres y sanos ahora por la palabra en tu nombre bendito Señor en esta hora Padre celestial Dios mío juntamente con tu pueblo Señor levantamos este clamor en esta hora juntamente con tu pueblo Cristo de la gloria levantamos ahora Dios mío clamor a ustedes creyendo Señor que para usted no hay nada imposible creyendo Señor que para usted todo es posible Dios Aleluya si creemos en tu nombre Padre si creemos en tu misericordia Señor Amado oh Espíritu Santo de Dios ahora Espíritu Santo de Dios ahora en el nombre Suyo Señor haz la obra Señor haz el milagro Señor en esta preciosa mañana Cristo Aleluya oh gloria a Dios vamos 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 iglesia vamos orando vamos levantando ese clamor no se quede ahí callado vamos orando vamos orando vamos orando oh Aleluya 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 porque hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana hay poder el Señor nos ha dado la victoria el Señor nos ha dado el poder la autoridad para reprender al diablo y a los demonios Aleluya oh Señor mira los que nos están viendo Señor en esta hora Padre reprendemos todo espíritu de enfermedad Dios mío mis hermanos que nos están escuchando Señor en esta hora Padre clamamos en el nombre suyo Señor yo no conozco la necesidad de ello Padre pero en esta tarde Señor declaramos poder declaramos victoria Señor amado en tu nombre Cristo de la gloria en tu nombre bendito Señor los hemos levantado en clamor en esta mañana Señor nos hemos levantado juntamente este pueblo Señor en clamor en rueda a usted Dios mío creyendo en cosas grandes en cosas maravillosas creyendo Señor que para usted no hay nada imposible creemos Dios mío en las cosas grandes en las cosas maravillosas Señor amado y usted está siempre en este lugar y seguirá siendo Señor eterno alegría oh poder de Dios en esta hora Dios mío declaro esos cuerpos libres Señor reprendo todo espíritu de enfermedad ahora Dios mío declaro esos cuerpos sanos Señor hay un desencuentro Dios mío en esta hora Padre sanidad por tu palabra Señor sanidad por tu palabra Cristo de la gloria en esta hora Dios mío oh bendito y adorado sea su nombre Señor en esta hora declaramos tu poder y tu victoria Señor en este lugar oh gloria en tu nombre Señor usted conoce la necesidad de Señor usted conoce la angustia de mi hermano de mi hermana Señor Padre bendito del cielo en esta mañana Señor conforme a la necesidad de mi hermano Señor llega ahí Dios mío llega ahí llega ahí llega ahí llega ahí Señor llega ahí Señor llega ahí Señor llega ahí Señor vamos 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 iglesia siga clavando en esta mañana siga clavando en esta mañana aleluya siga clavando en esta mañana porque Dios es bueno Dios es grande Dios es maravilloso Dios es misericordioso aleluya 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 vamos siga clamando, siga clamando vamos levantando este clamor vamos levantando este clamor en esta mañana, ay que lindo Señor, que lindo esclamare Señor, eterno, aleluya por la mañana, que lindo esclamare Dios mío, siente en este momento Señor, esta hora Dios oh bendito y alamado sea tu nombre Señor, clamamos Dios, por aquel que tiene problemas Señor, diferentes problemas, Padre que esta hora Dios mío, por el borracho englobadito, por todo Dios mío ahora, Padre salva Señor, en gran manera se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito Señor, en esta tarde, Señor en esta mañana oh mañana de bendición mañana de victoria, mañana de gloria oh Dios mío, bendito en cielo, aquel que no tiene fuerza dale fuerza, aquel que está desanimado Señor, dale ánimo aníbelo Señor en esta hora, Padre celestial Dios mío, reprende en esta mañana Señor amado todo desánimo, todo desánimo del diablo Señor lo reprenda ahora por la palabra en tu nombre bendito Señor, en esta hora Padre oh recibe la gloria recibe la gloria recibe la alabanza recibe la adoración Señor, en este momento Dios mío gloria, 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 gloria gloria, gloria, gloria gloria a tu nombre Señor si le alabamos si le exaltamos en gran manera Señor en este momento fortuno y especial Señor le damos la gloria le damos la gloria la alabanza y la adoración Señor en esta mañana Señor Dios mío bendito en cielo muchas gracias muchas gracias Señor muchas gracias en esta hora Dios mío gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios en esta hora Dios mío por su misericordia y por su grande amor Señor por permitirlo clamar estos minutos Señor en esta mañana Señor en este lugar Padre en esta hora Dios mío Santo muchas gracias por este pueblo Señor Aleluya te alabamos Jesús Aleluya gloria a tu nombre Señor gloria a Dios hermanos en esta hora ya oramos al Señor